Un fin de semana en el cortiné, tú me convenciste pa' comprarme el internet Maldito momento que fue mi perdición, pues desde ese día ya no hacemos el amor Tú ya no me miras, yo ya no te encuentro, ni si me insinúo, tú me dices que pa' qué Que con eso ocurre, pues con lo poco que basta, te sale más barata el amor de PC Y que tú prefieres pasarte todo el día, me daba la ventana Eres un enfermo, 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 eres eso Me ponen los puntos, me ponen los puntos, cuando me doblé un bebé y aguela tu fotón Mira, vida mía, esto es un infierno, mira, vida mía, quiero la separación Eres un enfermo, 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 eres eso Me ponen los puntos, me ponen los puntos, cuando el lico duro, la montaña y el rato Mira, vida mía, esto es un infierno, mira, vida mía, dame la separación Una noche de esta que no pude dormir, escuché unos ruidos muy extraños para mí Era mi marido y así es por el amor, aún no está el papel adentro del ordenador Tú ya no me quieres, yo ya no te hago falta, que el amor te rato es un veneno sin igual Y si me pongo sexy, me dices a la cara que la tarifa ocana te compensa mucho más Pero uno de estos días que me piden en mar, la tendrá a la pantalla Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo, decirte eso Me ponen los cuentos, me ponen los cuentos, me ponen los cuentos, me ponen los cuentos Mira, vida mía, tu sube mi tierra, mira, vida mía, quiero la separación Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo, decirte eso Me ponen los cuentos, me ponen los cuentos, con el hijo duro, la pantalla y el ratón Mira, vida mía, tu sube mi tierra, mira, vida mía, dame la separación Tenga, vida mía, vida mía, quiero la separación Eres un enfermo, eres un enfermo, decirte eso Me ponen los cuentos, me ponen los cuentos, con el hijo duro, laétique buena junto a todos Mira, vida mía, tu sube mi tierra, mira, tú sube mi tierra, Mira, vida mía, quiero la разв всего Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo, decías esto ¡Gracias por ver el video!